¿Estás en Disney Channel? Sí. ¿Puedo pasar y le darte los besiqueles? Ah, muchas gracias. Hola a todos, yo soy Patricio Gala y este es mi reto Sounder. Ok. Gracias. Me saludé. Ok. Entonces vas a leer la frase, vas a leer las canciones y vas a decidir qué canción se complementa más o responde más la pregunta. Ok, no es como lo que yo respondería sino cuál complementa más. No, la que tú responderías dependiendo de esas canciones. Ok, va. ¿Cómo le llamarías a tu ex? ¿Mal bicho? ¿Infeliz? ¿Veneno? ¿O rata de dos patas? No sé, todas están muy feas. O sea, ¿le quieres decir el peor de los males o...? No, veneno. Mejor. Cagándola como siempre. En una noche de pasión sería más probable escuchar algo como... ¿Hasta la raíz? ¿Huacala que rico? ¿Racata? ¿Racata? ¿Se llama? ¿Afuera? ¿Hasta la raíz? Más romántico. ¿Te llevo adentro? ¿Hasta la raíz? ¿Ajotarme porno, güey? Jajaja. Depende. Puede ser una conexión espiritual hasta la raíz, güey. ¿Ves? Jajaja. Qué lindo, güey. ¿Canción que describiría mejor a tu suegra? La Llorona, Secreto de Amor, Maldito Duende, Señora de las Cuatro Décadas. Yo creo que... Señora de las Cuatro Décadas. Señora de las Cuatro Décadas. Respetuoso. Sí. Sí. ¿Cómo la llegas con tu suegra? Muy bien. Jajaja. Por eso... Jajaja. Muy, muy bien. Si te detiene un tránsito, le dices... Cerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Trátame suavemente. Platica con mi pistola. Jajajaja. Eh... Yo creo que trátame suavemente. Quiero que me entrate suavemente. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó en la genitalica? Sí. ¿O qué fue lo que pasó también? Bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Jajaja. Las cheves se antojan más cuando calienta el sol de noche en la ciudad si me hablas al revés cuando nadie me ve. Yo creo que cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Si ves un perrito en la calle, le dices... Dame un besito. Te deseo lo mejor. Cosita bella. Tengo todo excepto a ti. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. No sé mucho. Si no son los animales. Sí, pero te diré que los perros me dan miedo y le tengo una fobia. Así cuando ladran. O sea, si estoy en una habitación y hay un perrito y ladra, se me corta la voz. No sé por qué. Nunca lo he entendido. Es como una fobia ladrido. Aunque sea un perrito chiquito. Sí, sí. Aquí David lo puede corroborar. Hasta un chihuahua. Me ha tocado que se me ponen bien locos. Y él tiene que saltar así de tranquilo. No va a pasar nada. ¿Pasa la chica? Si te piden dinero, les dices vete ya, ciega o solo de humuda, con todos menos conmigo, ¿me rehúso? ¿Me rehúso? ¿Me rehúso? ¿Me rehúso? ¿Me rehúso a darte un último beso? Así que guárdalo. ¿Cuántas claras? A mitad largas. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ser parte de la comunidad Sounder, denle click aquí. Y los invito a que escuchen también mi música Estoy en todos lados como Patricio Gala. Así me pueden seguir y así me pueden escuchar.